a distendernos un poco y lo vamos a hacer de la mano de Mauro Gil, gerente de la red propia de estaciones de servicio y responsable de las tiendas de Action Energy. Hola, buenas noches Mauro, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo andas vos? Bien, tráenos un poco de aire fresco, un poco de eso que vamos a comprar siempre cuando pasamos por una estación de servicio Action y pasamos por Stop to Go, spot to go, las tiendas de la cadena, que están funcionando muy bien, ¿no? Sí, la verdad que hace ya un año y medio que encaramos esta recompensión, si se quiere, de las tiendas de conveniencia, las tiendas de servicio y ahora un poco fuera de ellas también, y la verdad que sí, con un aire fresco, con un cambio en lo que es la oferta, la imagen y también aplicando tecnología, la verdad que sí, los resultados están viendo y bueno, nada, tenemos mucha expectativa con este proyecto. Bueno, vos decías adentro y no tan adentro también de las estaciones de servicio, porque, y esto me llamó mucho la atención cuando empezaron a funcionar y quiero que, bueno, que cuentes la experiencia a toda la audiencia, se salieron de, es el primer caso que se conoce de una tienda, digamos, de conveniencia, que se salió de la estación de servicio y está en la estación de trenes de retiro, o está enfrente de la estación de trenes de retiro para atender directamente al público general. Sí, sí, exactamente. Bueno, esta idea nació, en realidad, ya hace año y medio, dos años, que cuando quisimos darle otra vuelta de tuerca a las tiendas de las estaciones, con una oferta diferente, donde nos dejen de mirar un poco como el típico kiosco de una estación de servicio, donde uno baja, compra cigarrillos, una golosina y se va, y pasa a ser más una cafetería, un lugar de encuentro, un lugar donde comer, un rico sándwich, un lugar donde relajarse, incluso trabajar con buena conexión de Wi-Fi. Cuando empezamos a pensarlo más con esa experiencia del cliente, nos dimos cuenta que si eso nos daba un diferencial y funcionaba bien, ¿por qué no podíamos extrapolarlo fuera a una estación de servicio? Y que nuestra marca de las tiendas, que es la marca Spot, ahora después te cuenta la diferencia entre Spot y Spot2Go, que en realidad lo hace, que es comprar para llevar y no quedarse en el lugar, ¿no? Pero nos dimos cuenta que podía funcionar también fuera de ella. De hecho, unos estudios que hicimos recientemente nos demostraron que en las estaciones urbanas, en ciudades, un tercio de la gente viene caminando o en monopatismo, en bicicleta o en transporte público, o sea que nos viene a cargar combustible, y los otros dos tercios, que sí vienen en auto, la mitad no carga combustible, o sea que los que entran a la tienda. Entonces, dos tercios de los clientes de las tiendas no tenían nada que ver con el combustible, en estaciones urbanas. Eso nos animó a decir, bueno, si tenemos una oferta diferencial, una experiencia diferente, y la gente, evidentemente, no siempre carga combustible, ¿por qué no poner un Spot en algo que no tenga nada que ver con una estación de servicio? Habíamos charlado de, había ideas de varios lados, había ideas de aeropuertos, ideas de shopping, ideas de patios de comida, había varios lugares, pero al final la prueba, una prueba piloto que nos animamos a hacer, fue en la planta baja de nuestras oficinas, ahí, como vos bien dijiste, frente a Parque San Martín, frente a Retiro, en Alema, en 1100. Sí, y digamos, una prueba que quedó, digamos, pasó la instancia de prueba y quedó definitivamente. Y ya van más de cuatro meses aproximadamente, la verdad que está funcionando muy bien, y sí, honestamente, estamos sorprendidos relativamente con los resultados, y iremos viendo si no hay un plan de desarrollo por ese lado también, no estamos haciendo paso a paso, todavía cuatro meses igual, noblesa obliga, es un tiempo muy corto para hacer una evaluación, pero sí te puedo decir que los primeros fueron auspiciosos. Claro, y contanos un poco, me encantó este dato de los dos tercios de las personas que llegan a un Spot, no van a cargar nafta, ¿no? Sí, nos sorprendió eso, honestamente. Nosotros no, si vos me preguntabas, no sabíamos que era así, pero decimos, son más de 16.000 encuestas, con lo cual es una muestra más que representativa, y salió eso. Claro, entonces, esto, digamos, ¿qué los obliga más allá del Spot to Go? ¿No? Que fue, es esta experiencia que están llevando a cabo ahora nuevita. Pero, ¿qué más les obliga a ustedes, no? Porque evidentemente hay una demanda, y ustedes están respondiendo a esa demanda que la gente les está planteando. Es que totalmente, Laura, de hecho, nos cambia un poco también los ejes de discusión y de cómo nos veníamos mirando hasta ahora, y cómo nos evaluamos y contra quién nos mirábamos, porque uno antes miraba solamente contra las otras petroleras, contra las otras estaciones de servicio, otras banderas, y ahora empezás a mirarte contra otros espacios, como cafeterías, como restaurantes de comida rápida, porque ya empezás a competir en otro rubro, ya no es, ya te salís de la parte del combustible, y decís, yo estoy dándole al cliente un servicio diferencial para que tome un café, para que se encuentre, para que se junte con amigos, para que coma, entonces empezás a competir en otro lado, empezás a jugar otro partido, y obviamente te obliga a tomar dos tipos de decisiones y hacer avianzas como la que hicimos con Café San Juan, con el chef Lelé Cristóbal, que es muy reconocido, y es la parada sanguchera, donde tenemos los ámbulos espectaculares, armados por él, por el chef, entonces, eso también nos da un plus y una ventaja, decir, ah, puedo jugar en esta liga, cuando no teníamos eso, estábamos mal a todas las tres semanas, porque al final, es como te decía yo antes, que que encontraba distinto en un spot, que en cualquier kiojo de cualquier estación de servicio, y nada, todos tenemos los mismos alfajores, todos tenemos las mismas gaseosas, todos tenemos las mismas golosinas, y los mismos cigarrillos, si vas por ese lado, es muy difícil diferenciarte, ahora, cuando vos tenés una alianza como este tipo, como la de comida con Café San Juan, o la que tenemos con Cafetería, que es con Cabrales, que son marcas muy reconocidas, bueno, ahí sí vas a tener otra ventaja competitiva, que te anima a estos desarrollos que estamos haciendo, ¿no? Claro, y también vos me decías, bueno, tiene que tener una buena conectividad, ¿no? Porque obviamente hoy la gente anda con una computadora, una tablet, o simplemente con el celular, desde donde se trabaja, y se hace, digamos, hasta un Zoom, lo que fuese, ¿no? Hasta se toma una clase, perfectamente, es decir, que te obligó también a una reconversión desde la estética de los lugares hasta el servicio, ¿no? Y por otro lado te pregunto, ¿esto significa una atención 24 horas, digamos, sos una competencia de una casa de comida rápida? Y nosotros en la estación de servicio, salvo en algunas que por algún caso puntual, en algún estudio nos dio, es más que nada, por ahí en lugares más remotos del país, no hay ningún tipo de incentivo, porque no hay nada que hacer después, por ahí 12 de la noche ya cierran las estaciones, las nuestras urbanas están abiertas 24 por 7, con lo cual, eso sí, siempre fue un diferencial ese de la estación de servicio, incluso antes de todo esto que estamos charlando, de toda esta innovación y todos estos cambios, ya el hecho de abrir las 24 horas era algo que le daba a la estación de servicio una diferencia respecto a otros retailers, a otros kioscos, a otro, a lo que fuera, digamos. Eso ya estaba, eso no es nuevo, eso sí, lo que existe, obviamente ahora tiene otra oferta, y sí, como bien decías vos, recontentriéndonos desde la experiencia, desde lo que vos decías, de la gente que nos elige para parar un rato y tener una teleconferencia que pues tiene que tener una clase, lo que fuera, que por ahí frenan 40 minutos, 45, una hora, y sí, te hace pensar todo diferente, te hace pensar no solo en la conectividad, sino en todo el mobiliario, el equipamiento de la tienda, hay muchas, estamos empezando a poner más barras, porque la gente va con el rato y se sienta en la barra, y va sola, no va por ahí con 3, 4 personas, hay mucha gente que va sola y va a trabajar o va a estudiar o va a tener una conferencia o va a hablar por teléfono, bueno, medio que el mobiliario tiene que acompañar esa necesidad, entonces vas por el lado de una reconversión en el mobiliario, de vuelta en la oferta, como te decía antes, y la tecnología, obviamente hoy un buen wifi es una condición sin ecuadón, es una condición básica para competir, también tenemos la herramienta Spot2Go, que es una aplicación donde vos podés pedir, por ejemplo, tú pediste, estás en un semáforo, un semáforo, estás frenada en un bolichamiento, tu compañero te puede ir pidiendo por el Spot2Go y tenerlo listo cuando llegas el producto, por ejemplo, o pedirlo si te estás cargando combustible adentro, aburrida, por ahí estirando en la fila, podés ir pidiendo para que te traigan el subsidio del pedido, entonces, medio que nos vamos a hacer o no también las nuevas necesidades, hoy todo el mundo está con el celular, todo el mundo está con una app, bueno, el Spot2Go un poco busca eso, que sea más ágil la transacción, más ágil la experiencia. muy bien, muy bien, Mauro, buenísimo todo lo que están haciendo y bueno, muy interesante cómo van acompañando los requerimientos de las sociedades modernas, ¿no? Así que te agradezco mucho por esta entrevista y por toda la experiencia que nos contaste. No, por favor, un gusto, Laura, y cuando quieras. Gracias, Mauro Gil, gerente de la red propia de estaciones de servicio y responsable de tiendas de Action aquí en Mix Económico.